Tú trabajas pa' viajar a mil países Yo trabajo pa' ayudar a toda mi familia Blanca y roja, representando mis raíces Me dicen subí porque follaste la hermana mía Siempre firme donde estoy Tú no sabes que yo soy So, no preguntes dónde voy Mami, quiero verte hoy So, vente pa' mi casa que yo quiero verte ahora Quieres un bellaco que te parte en una hora ¿Quién será? Estoy aquí Ella me dijo, papi, estoy puesto pa' ti Si me quiere hablar, paga el fin Tirando plata, watch it, oh, that's all me Cuatro M en la disco, muchas drogas y pericos Mami, yo no hago eso, pero si yo chingo rico Si tú hablas mierda, mi causa te pone en tu seat Soñando grande, pero siempre con mis pies tocando el piso Yeah, yeah No flashes, paparazzi Fuck la industria, iluminati Natasha, una como nati Me quedé con Navi, la boteja está a ti Desgarrar top no es fácil Plan A, nunca plan B Facturando con mi lápiz Nada en la vida es gratis Dis, 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 si, dis, 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 tú trabajas pa' viajar a mil países Yo trabajo pa' ayudar a toda mi familia Blanca y roja, representando mis raíces Me dicen subir porque follaste la hermana mía Siempre firme donde estoy, tú no sabes que yo soy So, no preguntes de dónde voy, mami quiero verte hoy So, vente pa' mi casa que yo quiero verte ahora Quieres un bellaco que te parte en una hora ¿Quién será? Estoy aquí Ella me dijo, papi, estoy puesto pa' ti Si me quiere hablar, paga el fee Tirando plata, watch it all, eres on me Sí